Una de las preocupaciones en el momento de la hospitalización es cómo va a ser el manejo del dolor. Este tipo de cirugías tienen unos cuadros de manejo de dolor importantes y que requieren ser tratados, pero este tratamiento no busca retirar el dolor, sino darle manejo adecuado garantizando que el dolor esté controlado y que podamos permitir al paciente hacer las actividades que se requieren para su recuperación. Y esto incluye la rehabilitación física, los ejercicios respiratorios, las actividades de cuidado e higiene personal. Entonces, por esto es importante que estas movilizaciones se puedan realizar manteniendo el dolor controlado. Y es por esto que vamos a tener el apoyo de un grupo interdisciplinario experto en manejo del dolor. Además, el grupo quirúrgico va a estar a cargo de garantizar que el dolor tenga la analgesia que requiere durante el tiempo que van a estar hospitalizados e incluso garantizar la formulación de estos medicamentos para el ámbito domiciliario. Es importante también que tengan en cuenta que pueden hacer todas las preguntas que quieran en el momento en el que estén hospitalizados. Van a tener durante esta estancia contacto con fisioterapia, terapeutas respiratorios, químicos farmacéuticos, enfermería e incluso equipos como clínica del dolor y sus cirujanos van a estar pasando continuamente para garantizar que ustedes van a tener una estancia segura en el hospital. Las estancias hospitalarias son estancias cortas. Este es un evento quirúrgico que aunque sabemos que tiene unos episodios de dolor agudos en el posoperatorio, es un dolor que va a requerir ser manejado y controlado incluso cuando demos egreso a casa. Es decir, que este dolor va a continuar incluso entre una a dos semanas del posoperatorio. Pero por nosotros es importante garantizar que los egresos no sean de largo tiempo, es decir, que ustedes no tengan estancias hospitalarias tan largas porque lo que buscamos es que ustedes tengan las herramientas necesarias en el primer momento para que sus estancias estén entre uno a dos días para estar en el hospital. Algunos de los procedimientos que realizamos, como el reemplazo de hombro, tienen una connotación ambulatoria, es decir, que ustedes no van a tener contexto hospitalario, sino que el egreso va a ser directamente desde el área de recuperación.